¿Qué haces con tu tiempo? ¿Estás grabando? ¿Es una persona ahí? Sí, hay una persona ahí Ya vienen los carros por el otro lado Acá abajo Me embarco ¿Dónde? Ahí trabajan con hombres grasosos, sucios y testosos Yo creo que es un don para conseguir marido ¿Puedo compartir también un experto en la ciudad? ¿En serio es un genio? ¿Han descubrido mi última vez? Estamos en Pazamaño Por ahí hemos venido ¿Quién quiere ser? ¿Perdona? ¿Qué es el precipice? ¿Es de caída de cabeza? ¡Wow! Dios mío Miren Estamos en el borde del precipice Estamos viajando ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a mirar por los campos en quitarle y a hacer① la pasión a la laia Si haces ¿Vas a hacer⑦? ¿Aten mis fotos? ¡Chelitas! Hay unos peces ahí de acá Hola chicos, ¿qué tal? Como ven abajo hay un carro del San Martín No sé exactamente si iba o venía de Huacho Ya, pero si se ha dado la vuelta estamos aquí en La Pazamayo Sí, de verdad, es que es feo Toda la gente que viaja siempre toma sus precauciones Estamos aquí en Pazamayo Con todos los buses no sabemos nada A los que puedan conectarse acérquense a Pazamayo Sí, gracias Pazamayo 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 Pazamayo